Aseo es diu que era. Es el lema que ha elegido el artista Víctor un Navarro Granero para esta falla. Con sus ninodos quiere echar la vista atrás sobre objetos y personajes que hoy por hoy la gente joven no conoce. Coronando la falla encontramos al popular Freddie Mercury, junto con Michael Jackson y Madonna. Tres estrellas que brillarán hoy y siempre, pero que los más pequeños probablemente no saben ubicar, ya que ninguno de ellos canta reggaetón. Un teléfono manual o una cinta de casette son otros de los objetos vintage que se representan en algunas escenas y que muchos jóvenes no habrán visto en su vida. Personajes míticos de los 80 como Superman que aguanta con su gran fuerza la figura central, los cazafantarmas o Naranjito, también quedan representados en el monumento. Todo el monumento desplende olor a nostalgia. Nos encontramos en la falla Leliana Alcid con su fallera mayor, Ana María Beamut, y con su presidente, Roberto Tarín. ¿Cómo se siente ser los máximos representantes de la falla tras la vuelta en la normalidad? Muy feliz, muy ilusionada porque todo vuelve a la normalidad, deseando que no llueva y que nos deje disfrutar a todos los que vengan de fuera y a nosotros mismos, todas las comisiones de aquí de Meslata y de Valencia. Pues como ha dicho Ana, esperando que nos respete el tiempo, ilusionado con proyectos que llevamos dos años esperando, tanto de monumentos como de festejos y demás, y esperando poder terminar las fallas de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los actos que más disfrutáis de las fallas? Todos, se disfruta todo, desde el principio hasta el final. Estamos esperando un año entero a que lleguen las fiestas principales y se disfrutan todos los actos. Siempre hay actos, como puede ser la ofrenda, que esperas con más ansiedad que otro tipo, o cualquier tipo de espectáculo pirotécnico. A mí me gusta mucho la pirotecnia y siempre espero mucho más. Eso, como destacar de las fallas, pues yo creo que sería destacar el grupo de personas totalmente diferentes que se juntan y cada uno aportando lo que sabe hacer o lo que le gusta hacer, pues puede conseguir que una falla salga adelante haciendo actividades como teatro, como playbas, como pirotecnia, como todas estas cosas que hacemos. Proyectos sociales que estamos introduciendo cada vez más en el mundo fallero y informar a la gente de que las fallas no están solamente para los festivos, sino también para ayudar y para apoyar a la gente que no necesita. Pero sobre todo, pues ver a los niños disfrutar. Estoy desde septiembre nada más, o sea, me nombraron en abril. No he disfrutado nada más que desde octubre hasta ahora. Entonces, claro, lo vivo con más intensidad. A ver, yo soy fallera desde que nací, aunque mis padres no son valencianos. Lo vives, conforme vas creciendo, lo vas viviendo de otra manera diferente. Luego lo vives con tus hijos. Entonces, lo vives de diferente manera. Cada momento y cada edad tiene su forma de aceptarlo. Antes las fallas eran mucho más sencillas, más festivas. Hoy en día, pues con el tema de documentación, el tema de permisos, y el tema de que todo esté más regulado, pues dificulta un poquito más todo esto. Que no es que esté mal. Ayer fuisteis a recoger el ninot. Cuéntame cómo fue la experiencia. Lo había vivido también el día anterior con la niña. Fue divertida. Nuestro ninot era Miguel Gila, con tres metros. Entonces, había que llevar bastante ayuda para traerlo, pero siempre la comisión está para apoyar y para ayudar. Y aquí lo tenemos. Vamos a disfrutarlo. Que vengan, que vengan a visitar Valencia. Los vamos a acoger. En cualquier comisión se les va a acoger con mucho cariño y se les va a mostrar lo que es nuestra fiesta. Pues eso, que tenemos que ofrecerle muchas cosas. Tenemos que ofrecerle música, tenemos que ofrecerle flores, mujeres con indumentarios tradicionales para conocer. Tenemos unos monumentos en la calle a disposición de cualquier visitante y pirotecnia y de todo. O sea, que somos la fiesta más completa, sin duda. Pues muchísimas gracias y que os acompañe el tiempo y suerte con el jurado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.